Hola, buenas tardes a todos, soy Eddie Villalta, el día de hoy les vengo a mostrar un nuevo proceso en nuestro Fire Monster, muchas gracias por acompañarnos, por sus comentarios, por seguirnos en estos videos que vamos haciendo semana a semana, el día de hoy como les estaba comentando, vamos a hablar del Fire Monster que es nuestra parrilla estrella, es nuestra parrilla de cerámica refractaria con la cual podemos trabajar diferentes métodos de cocción en un solo equipo, en una sola parrilla, el día de hoy voy a preparar un pescado entero en una técnica de ahumado, pero primeramente voy a parrillar unos vegetales, entonces vamos a hacer como un tipo de caída térmica con la cual vamos a iniciar con una temperatura bastante alta, ahorita les vamos a mostrar acá el interior del Fire Monster, entonces vamos a ir precalentando inicialmente, ya lo tengo precalentado hace un momento, para sellar los vegetales que vamos a marcar un poco en la parrilla y seguidamente vamos a empezar con el proceso de ahumado, vamos a servir el pescado con unos rollos de los vegetales que vamos a parrillar con un relleno de ensalada de surimi con maracuyá y chalots, ok les voy a comentar un poquito sobre el Fire Monster, el otro día habíamos trabajado acá unos procesos, verdad, pero estamos con nuevos equipos, verdad, con nuevos tamaños que nos vienen llegando, entonces para esos parrilleros de fines de semana o los que gusten de los procesos de ahumado o diferentes trabajos, verdad, en la parrilla, les recomendamos mucho esta, por qué, porque Ricardo se va a acercar acá un poco, vamos a ver y vamos a definir las diferencias, verdad, que hay entre una parrilla horizontal, verdad, que genera calor solamente en un lado, en una base y vamos a ver el sistema hueco, verdad, o el sistema que tiene el Fire Monster que lo que hace es retener todo ese calor mediante estos aros de cerámica que tenemos acá, tenemos dos aros, el de abajo es el que va a mantener todas las brasas con ese disco de hierro que va a permitir que ingrese el aire por la parte de abajo va a hacer combustión, perdón, con el fuego y el carbón, verdad, en este caso estoy utilizando briquetas, pero igualmente pueden utilizar carbón normal, verdad, no es necesario algún tipo de carbón específico, después trae el otro anillo que nos ayuda a mantener la parrilla a una distancia prudente del fuego, pero además de eso el día de hoy voy a utilizar este difusor de calor, este difusor de calor lo voy a utilizar, ¿para qué? para que mi pescado no reciba fuego directo desde abajo, verdad, de donde está la llama, que ahorita está un poco viva porque lo tengo abierto, pero en el momento que cierre esa llama se va a ahogar y lo que va a tener es un calor ahí que va a poder regular, lo ideal de ahumar es ahumar a baja temperatura, por eso ahorita lo tengo abierto completamente, la ventisca de abajo y después cuando ya vaya a ahumar vamos a cerrar las ventiscas, vamos a incorporar unos chunks de guayabo que voy a utilizar hoy para ahumar, que mantienen mucho más el humo o por más tiempo que las pequeñas porciones cuando se utiliza la madera, eso depende del tipo de parrilla o la intensidad de ahumado que deseen alcanzar, yo les recomiendo mucho estos chunks de nuestros amigos de lumbre que estamos distribuyendo ahora acá en tips, que este que tenemos el día de hoy es de guayabo, como les comenté, lo voy a incorporar en nuestra parrilla una vez que ya haya hecho los vegetales y voy a cerrar con mi difusor de calor y voy a terminar ahumando el pescado, entonces les comentaba sobre el Fire Monster, son dos anillos de cerámica que nos mantienen aislados de las paredes de la parrilla, eso va a hacer que todo el calor se mantenga, este material lo que hace es absorber el calor y retenerlo de una mejor forma que el acero o el hierro que se dispersa, el calor sale y no se retiene, en este caso yo con el Fire Monster puedo cerrar mi parrilla y puedo hacer el ahumado, puedo hacer un horneado de pan, puedo hacer un gratinado, puedo cocinar una paella, puedo hacer productos a la parrilla, puedo mantener productos calientes o a baja temperatura, cerrando lo que es como les comenté ahora las ventiscas de oxígeno, esto me permite que el oxígeno entre y que salga por aquí arriba, entonces de esa manera la combustión va a ser constante, en el momento que yo cierre esta ventisca de arriba y cierro la compuerta de abajo, el fuego por supuesto se va a ahogar, entonces va a bajar la temperatura, se va a ir apagando la parrilla y de ese momento podemos incorporar nuestro pescado para empezarlo a ahumar, una vez que haya incorporado por supuesto nuestros chunks de guayabo, ahora tenemos tres diferentes niveles en la compuerta para dejar salir el humo, ahora les voy a mostrar como es que trabaja y como les mencioné tenemos una compuerta con resortes que permite que se abre y se cierre super fácil, super suavemente y tenemos un aislante también para que las dos piezas de cerámica no peguen entre sí y se vayan a reventar, el material de afuera es una pintura epóxica especial para alimentos que igualmente refracta el calor o mantiene el calor dentro de la parrilla, tiene sus dos bandejas para trabajar, las cuales se retraen y se pueden colocar cuando vayan a trabajar y además muy importante trae su base con rodines, que es muy fácil de movilizar, si la tenemos que llevar donde un amigo o la tenemos que llevar a diferentes lugares dentro de la casa o la tenemos que limpiar, es muy sencilla la limpieza también, dejamos que el carbón se consuma y después por la compuerta con un accesorio que trae la misma parrilla, vamos a retirar toda la ceniza, la vamos a sacar y esa es la limpieza con la cual se trabaja el Fire Monster, nunca se lava o se limpia cuando esté caliente como cualquier parrilla, no vamos a agregar agua directa o una manguera, sino que dejamos que el fuego se ahogue y una vez de que se haya ahogado el fuego vamos a recoger las cenizas y vamos a sanitizar o limpiar por dentro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Ok, acá lo que tenemos principalmente en diferencia es el tamaño, las dos trabajan de la misma manera, las dos tienen los mismos propiedades, los mismos principios, podemos hacer las mismas cosas, sino que tenemos dos tamaños diferentes según el cliente o según el uso que se le vaya a dar, si es para una casa, una casa de una familia o es una familia muy grande, podemos tener uno más grande, pero básicamente los dos trabajan de la misma manera, cuentan con los mismos accesorios, las mismas propiedades, lo único que va a variar es un poco la capacidad de la misma a la hora de trabajar, ¿cierto? Ok, vamos a abrir nuestra parrilla, nuestro Fire Monster y vamos a dejar que empiece el aire a fluir por debajo, ¿verdad? Por la ventila, la voy a abrir completamente, tenemos una que hace que el aire entre un poquito más lento, que es la que es perforada y tenemos la opción también de abrirla por completo para que como les comenté ahora, haya un flujo de aire que ingrese, haga combustión con el fuego, caliente y después salga por arriba. Ok, los vegetales que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a venirnos por este lado, los vegetales que voy a trabajar el día de hoy es unos slices delgados de zucchini y otros de zanahoria, estos los vamos a rellenar después con una ensalada de surimi con maracuyá, vamos a empezar con las verduras, hice un corte muy delgado, muy fino en nuestro zucchini, con la ayuda de una mandolina, que igual la pueden adquirir acá en Tips, bien delgados, y lo que voy a agregar es un poquito de aceite, voy a hacer primeramente la mezcla de aceite, vamos a utilizar un poco de aceite de oliva, vamos a utilizar un poco de aceite de oliva, voy a utilizar también una mezcla de cajón, que el otro día había utilizado, el cajón lo pueden adquirir acá en Tips también, ahora lo tenemos para distribución, el cajón es una mezcla de especias y condimentos provenientes de la zona de Luisiana, de New Orleans, es una base de la comida cajón, que es una variante de la combinación de la comida o de las raíces africanas con la comida francesa, hay una combinación ahí muy importante, en ese lado de Luisiana, donde hay un barrio francés, donde se ha producido este condimento y es mundialmente conocido como cajón, de la cocina para camarones, para pescado, para carnes, para pollo, es un producto muy bueno, tiene un sabor, un picantito también muy agradable y rescindimos de muchos condimentos adicionales que se necesitan con solamente utilizar este, entonces en este caso el cajón viene con un poco de sal, pero le voy a agregar un poco más de sal marina, de sal Himalaya, perdón, voy a agregarle un poquito más de pimienta, porque igual contiene pimienta y lo que quiero hacer es una mezcla densa, con ayuda del aceite de oliva, vamos a dejar caer el aceite y vamos a mezclar para que quede bien espeso, busco una mezcla muy densa para que me cubra bastante el vegetal, igualmente este lo voy a utilizar también para el pescado, vamos a hacer un solo marinado para las dos cosas, tanto para la verdura como para el pescado, ok, ahora con la ayuda de una brocha, voy a extender la zanahoria también, esta zanahoria la blanqueé un poquito en vapor, el zucchini si está completamente fresco, no le incorporé, no lo cociné, no lo precociné, como hice con la zanahoria, porque la zanahoria cuando está cruda, es muy rígida, entonces tiende a levantarse en la parrilla, ahora les voy a mostrar también otro tip con el cual pueden hacer presión en la parrilla para que no se levanten las verduras o muchas veces hasta que se caigan, verdad, los vegetales a la parrilla casi siempre se terminan cayendo entre las hendijas de la misma, verdad, a la parrilla, entonces es bueno ponerles un poquito de peso para que no suceda eso, ok, vamos a cubrirlos levemente con el marinado del cajón, con el aceite de oliva, el poco de sal y la pimienta, ok, lo tenemos, vamos a hacerlo primero por un lado y después lo volvemos hacia el otro lado, ok, lo que vamos a hacer es colocar sobre la parrilla las verduras directamente, es un proceso muy rápido, lo que vamos a hacer es dejarlos un momento solamente y después girarlos por el grosor del corte, verdad, ok, este era el tip que les iba a mostrar, una parrilla con peso para marcar el vegetal de mejor manera y que no se nos vaya a volar o ir por los orificios de la rejilla, verdad, muchas veces sucede eso, como les dije es un proceso muy rápido, casi que vamos a irlos dejando acá un minuto y rápidamente los vamos a girar hacia el otro lado para que se vayan marcando, ok, los presionamos un poco y ya casi los vamos a retirar, mientras tanto, vamos a ir alistando el pescado que vamos a poner a ahumar, ok, con el pescado conseguí un pargo buenísimo, muy fresco, muy rico, vean los ojos de este pargo, como se ven salientes, verdad, en la órbita del ojo, no está deshidratado, no ha sido congelado tampoco porque no se ve, se ve la piel rígida, se ve la piel firme, no se queda hundida cuando la presionamos, no tenía las branquias, pero igual se ve por dentro perfectamente fresco, la frescura está buenísimo el pescado, verdad, ¿cómo voy a colocar? lo voy a colocar así como lo están viendo ahorita, el pescado ahumado muchas veces es en porciones, se agarra, se porciona, se coloca en tablas o se deja sobre una base, verdad, que no vaya al fuego directo, verdad, hacia el pescado porque nos va a recocinar el mismo, por supuesto, entonces en este caso vamos a hacer algo muy similar, voy a fijarme acá en el zucchini, ya lo tenemos marcadito acá, vamos a girarlo, el zucchini se cocina súper rápido, tiene una ventaja, a mí me gusta mucho trabajarlo porque, además de que da muy buen color en las presentaciones de los platillos, es un producto que se cocina muy rápidamente, muy fácilmente y se le puede dar el sabor que uno desee, verdad, toma el sabor de lo que uno lo marine, verdad, o con lo cual lo caracterice usted a la hora de cocerlo, entonces es un producto muy noble y de muy buena calidad también los que encontré, ok, ya les di la vuelta, la pesa, para que la gente lo vea, la pesa, la que le puse encima, ah, ok, la pesa, esta pesa igual sirve para todo, verdad, para las hamburguesas, para los steaks de carne, para las verduras, para lo que les acabo de mencionar, cuando tenemos producto que es muy delgado, muchas veces en la parrilla no alcanza a marcarse correctamente, si no ejercemos presión sobre ella, si tenemos un corte vegetal de una media pulgada, no vamos a tener ese problema, porque el mismo peso va a ayudar a que se marque, en este caso, como son tan delgadas, por eso utilicé mi pesa, para ejercer presión, se marque mejor, y a la vez que no se me caiga, en las hendijas, como les mencioné ahora, ok, ya está listo el zucchini, vamos a retirarlo, rápidamente, perfecto, no se cayó ninguno, no se desperdició, y igualmente la zanahoria, vamos a retirar la bandeja acá, y lo que voy a hacer a continuación es, cerrar, ventila, a un 25, 30% más o menos, es lo que voy a dejar abierto, y voy a incorporar, lo que son los chunks, nuestra parrilla trae, ese accesorio que es muy práctico, ni casi que ninguna parrilla, en el mercado lo trae, que es un accesorio, con el cual yo puedo incorporar, remover, o este, acomodar, el carbón, a la hora que estoy cocinando, en este caso, como les comenté, voy a utilizar chunks de guayabo, el chunks, como les dije, dura más tiempo, es muy aromático, el guayabo, va muy bien con el pescado, igualmente con el pollo, con algunas otras carnes, voy a agregar más o menos, unos tres, porque es un pescado, lo que vamos a sumar, y no requiero tanta cantidad, todo va a depender, de la cantidad, o el tiempo, más bien, que vamos a ahumar, de la parrilla, los chunks, así como están, no hay que partirlos, no hay que hacerle nada, van directamente, a las brasas, donde estamos cocinando, las brasas, ojalá, si estuvieran encendidas, puede estar encendida, pero mejor, que sea solamente, la bracita, viva, así como tengo ahorita, la briqueta, que nos ayude, a que se vaya quemando, y nos vaya generando, el humo característico, de la madera, acá, con terminar, de acomodar, esté bien, con unas briquetas, ahí encima, listo, ya se siente el humo, ya lo siento, ya siento el aroma, ahora, es importante, primeramente, dejar un poco, que salga el humo, porque el primer humo, es un poco fuerte, el primer humo del ahumado, es un poco denso, es un poco, este, no sé, como más penetrante, en el pescado, y queremos que baje un poco, esa intensidad, para que el ahumado, sea más suave, más paulatino, vean ya, no sé si alcanzan a ver, acá en la ventila, como empieza a salir, bastante humo, vean, vamos a dejarla cerrada, un momento, y, vamos a abrir, para que vean, la cantidad de humo, que ya nos genera, esos tres chunks, perdón, que acabamos de incorporar, igualmente, si abro, va a salir mucho más, pero quiero que se retenga, que se mantenga, dentro de mi, de mi Fire Monster, y quiero también, que descienda la temperatura, y por ende, por eso estoy bajando la ventisca, a un 30% solamente, ok, vamos a seguir con el pescado, al pescado, le vamos a hacer lo siguiente, nuestra mezcla, ya tiene todos los ingredientes, tiene sal, tiene, este, el Cajun, tiene aceite, también, todo lo que necesitamos, para el proceso de cocción, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, va a ser, hacer unos pequeños cortes, laterales, en la piel, este pescado, valga, nombrar, verdad, que está, sin escamas, verdad, todo pescado, que vamos a hacer, y que vamos a consumir, directamente, ya sea frito, ahumado, a la parrilla, o en el modo de cocción, que deseen, necesitamos retirar el escama, porque la escama, no se consume, o puede ser peligrosa, también, a la hora que estamos comiendo, que se nos quede, pegada en la garganta, entonces, hago unos cortes, largos, verdad, en todo el pescado, en todos los costados del pescado, más o menos, como un centímetro de diferencia, entre cada uno de ellos, no tienen que ser muy profundos, no quiero que salga el jugo, del pescado, lo que quiero es que ingrese, un poquito el marinado, verdad, pueden ver, que es superficial, no alcanza a cortar, por completo la carne, y eso nos ayuda, a que penetre el humo, y a la vez, como les digo, que el marinado, penetre, de acuerdo, voy a hacerle los cortes, igualmente, en la misma dirección, que dice los otros, podría ser diamante, diagonal, pero ya eso, si va a infringir, que va a salir, mucha humedad del pescado, y eso no es lo que quiero, quiero que quede, cocido, pero que también tenga, buena jugosidad, ok, ahora vamos a marinar, vean que la mezcla es densa, como les comenté, más o menos, le agregué una media, una bolsa, de aceite, perdón, lo voy a napar bien, con mi brocha, internamente, pueden utilizar el condimento, que gusten, pero yo les recomiendo mucho, este cajón, la verdad que sirve, para muchas cosas, da muy buen color, también en el acabado, de las verduras, en el acabado, del pollo, en el acabado, del pescado, como en este caso, voy a frotar, en los cortes, que acabo de realizar, vamos por el otro lado, vamos por el otro lado, el primero, es como para irle, penetrando, verdad, tanto interno, como el lado exterior, y ahora, viene, el montaje, si yo pongo, este pescado, directo en la parrilla, así, se me va a quedar, una parte pegada, y la voy a desaprovechar, verdad, no voy a poder, consumirlo, o tener la misma, textura, en los dos lados, siempre va a haber, uno que va a estar, más dorado que el otro, o uno que va a tener, probabilidad, de secarse, más rápido que otro, entonces, para evitar eso, en este caso, voy a utilizar, un papel encerado, un rollo de papel encerado, que ya lo tenía listo, pedazo de hoja, lo voy a comprimir, verdad, voy a hacer una pelota, la base del pescado, también tiene que estar pareja, y lo que voy a hacer es, incorporarla, como base, para yo poder colocar, el pescado de esta manera, lo que quiero es, que el pescado quede, así como lo estoy, montando, y, después lo que voy a hacer es, aún más, voy a subirlo, después de mi refractario, de mi difusor de calor, acuérdense que vamos a colocar, la pieza para, difuminar el calor, y que no vaya directo, hacia la base del pescado, ahora el calor va, a hacer esto, va a envolver, va a girar, va a envolver, y va a girar, y el humo va a ir penetrando, en el mismo, ok, ahora vamos a seguir, con el resto del marinado, de esta manera, que quede bien cubierto, todo, es como barnizarlo, todas esas especias, todo ese sabor, va a quedar impregnado, en nuestro pescado, hay gente, hay gente que le gusta, comerse los ojos, del pescado, las aletas, aquí todo, se va a poder consumir, es una forma, muy buena, de no solo comer pescado, en tablas, o de esos, esos tipos, de ahumado tradicional, que se hace, de esta manera, van a ver, que va a quedar, muy bien presentado, y además, vamos a ir podiendo comer, el pescado, mucho más fácil, solo con un tenedor, retirando los trozos, con los cortes, que realizamos, estir un poco, las aletas, a los lados, para que se tuesten, no las dejo pegadas, este igualmente, se va a levantar, ya cuando le agregue, en la, en nuestra parrilla, y ahora, vamos a colocar, el difusor, el difusor, lo vamos a hacer, de la siguiente manera, vamos a levantar, vean la cantidad, de humo que tengo, con solamente, tres chunks, que agregué, voy a darles vuelta, para que se sigan, quemando, ya en este punto, vean el chunk, como está, este es el humo, que necesitamos, no el primer humo, cuando se empieza a quemar, sino el humo, que desprende, una vez, de que ya tenemos, una corteza quemada, que no tiene tantos, este, tantos, este, componentes, tal vez químicos, o reacciones químicas, que crea la madera, la alquitrán, y otras cosas, que genera la madera, cuando se quema, vamos a eliminarlas, un poco, con este proceso, inicial, de quemar, el chunk, y ya después, colocamos nuestro difusor, vuelvo, repito, para que el calor, no vaya directamente, al pescado, y en este momento, lo que voy a hacer es, acomodarlo, y se fue, el amigo, para Omar, vamos a colocarlo acá, y, cerramos, nuestro Fire Monster, ok, vamos a ver, ahí pegó un poquito, voy a correr un paso acá, listo, voy a cerrar, la ventisca, casi que, en uno, la voy a mantener el humo, porque quiero, que, vaya a penetrar, bastante ese humo, y más o menos, dependiendo del tiempo, de cocción, este, del tamaño, del pescado, va a ser el tiempo, de cocción, que vamos a requerir, en este caso, este pescado, andaba como por un medio kilo, unos 600 gramos, yo creo que, tal vez, con unos 15 minutos, unos 10 minutillos, va a estar listo, mientras tanto, vamos a ir, preparando nuestra ensalada, un momento, nada más, para limpiar eso, si quieres hacer cacabicas, vamos a quitar eso acá, ok, voy a limpiar un poquito acá, ok, vamos a preparar una ensalada, con las verduras, que trabajamos acá, este, ok, ok, pasenme las verduras, esas Ricardo, por favor, ok, para la ensalada, vamos a utilizar, cebolla morada, hoy conseguí, unos shallots, en el supermercado, me sorprendí, conseguí unos shallots, entonces, voy a ponerle, un poco de shallots, al, a la ensalada, vamos a utilizar, un bowl, vamos a utilizar, surimi, pescado prensado, cebollino, limón, los shallots, y mayonesa, vamos a utilizar mayonesa, para hacer una ensalada, o amarrar, esta preparación, que estamos haciendo, las barras de surimi, lo que hacemos es, nada más retirarles el plástico, hay dos formas, de cortar el surimi, el surimi, se puede cortar, hacia lo largo, como lo hacen, la mayoría de veces, en los restaurantes, japoneses, o en los restaurantes, de sushi, lo toman de esta manera, y después lo que hacen es, cortarlo, en juliana, de esta manera, queda extendido, o largo, yo en mi caso, más bien, lo que hago es, abrirlo en el centro, y después, cortarlo, como si fuera una brunoise, no en corte juliana, o en corte, de tiras largas, ok, tenemos nuestro surimi, vamos a ir haciendo, la ensalada, ahora si, incorporamos el surimi, es algo súper sencillo, muy práctico, muy fácil, que va a acompañar, muy bien el pescado, en cambio, de una guarnición, harinosa, que muchas veces, es lo que tenemos, para el pescado, papas, o harinosas, y que igualmente, van bien, pero me pareció, interesante, también un poco de, mezcla asiática, en el producto, ok, los shallots, vamos a agregarle, la mitad de estos shallots, porque esto vamos a agregar, otro poco, limón, limón fresco, vamos a agregar, medio limón vecino, vamos a agregar, vamos a agregar, mayonesa natural, mayonesa natural, las cantidades, se las dejo después, en la receta, pero más o menos, utilice unas, seis, ocho barras de surimi, voy a cortar esta otra, también, ocho barras de surimi, utilice, más o menos, unos 60 gramos, de shallots, media cebolla morada, medio jugo de limón, y al menos, unas tres onzas, de, mayonesa, ahora lo que va a hacer, es agregar, un poco de pimienta, sal, un poquito de sal, y vamos a agregar, la mayonesa, ok, revolvemos todo, y va a quedar, como una mezcla densa, espesa, necesito que quede así, porque es para rellenar, ahora vamos a utilizar, el zucchini, para envolver, nuestros rollos, y el relleno, va en el centro, la mezcla es densa, la mayonesa, ayuda a amarrarla, mezclamos bien, todos los ingredientes, listo, esto es lo que necesito, que quede pegado, en la cuchara, que no se me caiga, si se me cae la cuchara, no lo voy a poder, envolver, correctamente, entonces, aquí tenemos un buen punto, díganme, me preguntan, que es un shallot, el shallot, es una variante, de la cebolla, cuando está creciendo, es más que todo, de la cocina francesa, y, pero es un ingrediente, asiático, también a la vez, en la cocina francesa, se utiliza mucho, pero proviene de Asia, lo que es el shallot, es un germinado, de la cebolla, antes de que cree, completamente el bulbo, como pueden ver, es un bulbo de cebolla, está también, muy similar, les parece mucho, a la cebolla cambray, que utilizan los mexicanos, también, que trae el bulbo, pero que no alcanza, a desarrollarse por completo, y viene pegada, con el tallo, entonces, tiene un sabor, un poco más suave, no tan picante, con ese zumo de la cebolla, sino que es un poquito, más delicado, hasta con un dulzor, pequeño, que caracteriza, verdad, este producto, como les dije, cuesta mucho, verlos acá, en los supermercados, pero hoy me encontré, eso, y me pareció interesante, agregarlo a la ensalada, ok, vamos a limpiar un poco acá, vamos a hacer los rollos, para decorar nuestro plato, para hacer el montaje, voy a utilizar, un poco de plástico, utilizarlo nada más, como base, para no colocar, encima del acero, ok, pásenme la tabla, porfa, y los vegetales, que están allá, dice Liz, muchas gracias chef, no lo conocía, perfecto, con todo gusto Liz, estamos para servirle, se los recomiendo mucho, cuando pueda, y los encuentre, por favor, pruébelos, pásenme, allá, el vegetal, que está allá Ricardo, ok, los rollos, como les dije, vamos a hacerlos, con la ensalada, ya tenía unos previos listos, porque necesito refrigerarlos, es otra parte, que no les comenté, se requiere refrigerarlos, para que, este, tengan la temperatura, de la ensalada, verdad, entonces, vamos a estirarlos acá, es el mismo zucchini, que parrillé, anteriormente, con una rodaja, de la zanahoria, vamos a hacer, una y una, ahora, podemos combinarlo, podemos hacerlo más grueso, si desean, de esta manera, colocamos uno acá, intercalado, con otro de zanahoria, de esta manera, ahora, lo que vamos a hacer, es colocar, la ensalada, en el centro, y, lo vamos a ir, envolviendo, vamos a colocar, de esta manera, por acá, vamos a hacer, los dobles, también, hacer esto, un poquito más grande, la idea es hacerlos, de diferentes tamaños, para que puedan, tener un poco más, de contraste, verdad, a la hora del montaje, ok, igual, volvemos, la mezcla, si, les queda muy blanda, lo que pueden hacer, es refrigerarla, por un rato, antes de utilizarla, y listo, ok, vamos con el último, vamos con el último, vamos con el último, sencillo, tenga diferentes alturas, es súper sencillo, súper práctico, y como les dije, la verdad, es bien, bien bonito, mueva bastante, vamos a revisar, nuestro pescado, voy a retirar, un poco, 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 vean nuestro pescado, ya como está, tenemos ya, el característico, color humo, vean, el color doradito, ahumado, ya se ve, todavía, bueno, acá vemos un poquito, de la proteína, del pescado, cuando ya empieza a coagularse, que es un indicativo, también, si no tenemos, un termómetro de sonda, o un termómetro bluetooth, que también lo podemos utilizar, perfectamente, lo que podemos, visualizar en el pescado, cuando esté listo, son las, los líquidos, los cuájulos, de la proteína, cuando ya está alcanzando, una temperatura óptima, que van a salir, como unos puntitos, blancos de nata, vamos a dejarlo, un poquito más, mientras terminamos, de montar el plástico, pero ya lleva, una muy buena cocción, ok, vamos a retirar, la ensalada de acá, vamos a colocar, otros, este, rollitos, estos son solamente, decorativos, para darle un poco más de color, a nuestro platillo, y acompañar el pescado, a la vez, a la vez, ¿verdad? Dice, Nela Román, el chalot, lo puedo cambiar, por cebolla normal, o por qué otra cosa, si no se consigue? cebolla morada, cebolla morada, igualmente, ahí tenemos cebolla morada, en la preparación, como les dije, ese fue que lo encontré ahí, y me pareció riquísimo, poderle agregar, de verdad, y compartirles a ustedes, también, ese producto, que no es un producto, autóctono, verdad, nuestro, sino que es más, un producto, importado, que, la verdad, me gusta mucho, el sabor que tiene, es muy, muy, muy delicado, muy rico, vamos a dejar unos acá, como altura, y vamos a colocar otros acá, nada más extendidos, ok, diferentes alturas, diferentes texturas, y diferentes sabores, por supuesto, ok, listo, ese es el montaje de nuestro plato, también, preparé una tuliet, o un coral, ese se prepara con harina, aceite, un poco de sal, ese le agregué un poquito, de maracuyá, y le vamos a agregar así, el cebollino, listo, vamos por nuestro pescado, voy a quitar mi micrófono, un momento, para traer el pescado, solamente, colocarme nuestros guantes, para calor, igualmente, para que los utilicen, el Sufai Monster, súper recomendado, son unos excelentes guantes, son los mejores guantes, por mucho que he tenido, el placer de usar, se pueden agarrar los productos, hasta brasas calientes, no van a tener ningún problema, ok, veamos el pescado, hacia acá, y ahora si, está bien cocido, un color, bien agradable, vean como todavía, sale el humo, vean como tenemos, bastante humo, todavía, ahí podríamos dejar, la parrilla, ya tenemos una temperatura, inferior, verdad, casi que por los, 200 fan, que vienen siendo, como unos 100, 110 Celsius, 98, 100 Celsius, cerramos la venta, por completo, y ahí se va a seguir, bajando, bajando la temperatura, ahora, hay algo muy importante, diferencia de este equipo, cuando, o esta parrilla, cuando humamos, perdón, hay una diferencia, muy importante, cuando humamos, en una parrilla, como esta, con cerámica, refractaria, que nos va, a retener el calor, y nos va a extender, el periodo de cocción, por mucho más tiempo, que una parrilla, cuando ya se apaga el carbón, inmediatamente se apaga, y el calor, que había en el acero, se va a difundir, o se va a difuminar, verdad, se va a perder, por completo, en el ambiente, mientras que, en Farm Monster, ese calor, va a quedar retenido ahí, entonces, nos permite, poder ahumar, diferentes productos, que requieran, una temperatura, mucho más baja, como los quesos, como los pescados, como el salmón, o esos tipos de pescado, que queremos ahumar, pero que no queremos, que tenga, este, demasiada cocción, que quede una cocción, muy leve, entonces, les recomiendo mucho, el Farm Monster, en cuanto a eso, para los ahumados, para sus horneados, para las paellas, para parrillar, excelente para todo, ok, ahora lo que vamos a hacer es, montar el pescado, voy a dejarme el guante, vamos a colocarlo así, y vamos a colocarle un aderezo, para el aderezo, para el aderezo, voy a utilizar, maracuyá, en esta misma taza, y glaze de teriyaki, el glaze de teriyaki, lo utilicé el otro día, para una panza de cerdo, va perfectamente, con el pescado, y con nuestra ensalada, voy a agregarle más o menos, un par de cucharadas, de glaze, de kikoman, que sirve tanto, para glasear, los pescados, las carnes, o cualquier producto, que quieran trabajar, y también, para marinado, o para salsa, lo voy a mezclar un poco, nada más acá, y lo vamos a colocar, a un lado, de nuestro pescado, un poquito de shallot, listo, tenemos nuestro plato, del día de hoy, un pescado ahumado, a baja temperatura, con nuestro fire monster, nuestra parrilla estrella, venga, conózcala, tenemos muchos accesorios, diferentes, para el fire monster, tenemos accesorios, para hacer pizza, tenemos accesorios, para ahumar, como el que vimos hoy, difusores de calor, cuando queremos hacer, una cocción, con fuego indirecto, y además, este, tenemos también, nuestros complementos, como es la prensa, para presionar, en la parrilla, nuestros guantes, pinzas, un sin fin, de productos, que pueden adquirir, en nuestras tiendas, los shonks, tenemos pellet, tenemos chip pequeño, y tenemos shonks, que como vieron, trabajan perfectamente, para los procesos de ahumado, les agradezco mucho, su tiempo, espero que les haya gustado, el platillo de hoy, que hayan aprendido, algo nuevo, que hayan visto, otra forma, de poder ahumar pescado, en nuestras casas, y no solo pescado, podemos ahumar chorizo, podemos ahumar queso, podemos armar múltiples cosas, cuando trabajamos, mediante esta técnica, soy Eddie Villalta, les agradezco mucho, su tiempo, que esté muy bien, y un placer, atender sus consultas, y sus comentarios, en las redes, gracias, hasta luego.